habéis estado también en la aceleradora b booster de valencia si no me equivoco y la pregunta es qué tal y con qué bueno bueno en b booster ellos empezaron con un duel y yo con watch promo luego nos juntamos bueno yo me uní a ellos buster también es una aceleradora espectacular es una pena que le hayan tenido que bueno que ya no vayan a hacer más ediciones y se vayan a centrar en la gente que ya tienen invertida bueno me parece que te da un conocimiento inicial muy 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 bueno que cuando tú emprendes un proyecto o emprendes un proyecto que crees que va a ser grande te faltan conocimientos de todo tipo legales de creación de empresa de startups al final muchas cosas no las aprendes o por mucho que hayas leído no las sabes hasta que no te pones a ello y creo que como fuente inicial de conocimiento como fuente inicial de aprendizaje como como todo pues nos han ayudado un montón nos siguen ayudando en el día a día te meten en redes o redes de inversores te ponen en contacto con un montón de gente porque al final conocen a un montón de gente te ponen en contacto con otras startups que ya han pasado por tu mismo proceso bueno o sea me parece brutal